Valiente, Ana Gloria a Dios se secó sus lágrimas, Ana tomó agua y comió y fue a su casa. Hay gente que tiene que ir a la casa, hay gente que tiene que decir, ya voy a comer, ya llegó un refrigerio para mi vida. Ana entendió que ella había pedido el milagro en el altar y que ella tenía que esperar para recibirlo. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Paz, gracia y misericordia de Dios para ti en este momento. Te damos gracias por estar conectado con esta tu excelencia cristiana en este tu segmento posicionadas. Hoy tenemos la confianza en que Dios dará una palabra de avivamiento, una palabra de fortaleza para ti, para mí, para las personas que van a ver este mensaje en este día. Y como siempre estamos acompañadas de una mujer que es una guerrera, que se encuentra posicionada. Una mujer que sabe lo que tiene que hacer para el reino. En el nombre de Jesús vamos a presentar a nuestra invitada de este día. Dios le bendiga, para mí es un placer estar nuevamente en este espacio. Doy gracias al Señor porque Él ha permitido una vez más que estemos aquí al junto de estas maravillosas mujeres, profetas del Señor. Gloria a Dios. También está con nosotros nuestra amada, que es parte del elenco de esta plataforma, de este segmento. Una mujer posicionada, una mujer que está lista para dar una palabra de parte de Dios. Amada Pastor. Dios te bendiga y te guarde. Estamos aquí creyendo fielmente en lo que Dios va a hacer. No te va a decir donde te encuentras y creo, creo fielmente que Dios ya lo hizo. Amén. Entonces estamos listos para recibir una palabra. Prepara tu vasija, límpiala, pon la boca arriba porque hoy Dios va a dar algo hermoso de parte del cielo. Hoy hay una palabra que está gravitando en los aires y que impactará tu vida de una manera especial. Esta palabra la trae nuestra amada pastora Yadira. Con usted la dejamos para que usted sea quien te esté ministrando la palabra. Amén, gloria al Señor. Sielva del Señor soy. Aleluya. Vamos de inmediato a entrar en materia, en la palabra del Señor. Y vamos a buscar en el libro de primera de Samuel, capítulo uno. Aleluya. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre de Dios. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía. Así como cada uno de sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Lo vamos a dejar hasta ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta historia es muy conocida. Yo sé que esta palabra va a impactar tu vida en este día. Gloria a Dios. Y aunque gloria al Señor la hemos escuchado, las palabras del Señor son nuevas cada día. Y vamos a estar ministrando bajo el tema, Penina, que provoca un Samuel. Aleluya, poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Y como dijimos en la historia, este hombre tenía dos mujeres. Una llamada Penina y otra llamada Ana. Aleluya. ¿Qué pasa? Ana no podía tener hijos porque era estéril. En aquellos tiempos, y para este tiempo, la estérilidad es, aleluya, algo que nos da tristeza. En aquellos tiempos, la fertilidad era una afrenta. Y por cuanto Ana no podía tener hijos, Penina la irritaba. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Penina se burlaba de Ana. En este tiempo hay mucha gente que están como Ana. Aleluya. Quizás están fértil, infértil, porque no han podido concebir hijos. Así es. No han podido, gloria al Señor, quizás tener una bendición que quizás ellos anhelan. Así es. Y hay muchas Peninas que se están burlando de ti. Hay muchas Peninas, gloria al Señor, que piensan que todo para ti se ha terminado. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito eres Dios. Alabanza. Hay muchas Peninas que están provocando que tú vayas al altar. Gloria a Dios. Y algo que me gusta de Ana, amada, es que aunque Penina la irritaba cada año, iban juntas, gloria al Señor, a ofrecer sacrificio. Y algo que me gustaba de Ana es que ella iba obediente. Ella, gloria a Dios, iba a adorar al Señor a pesar de la irritación de Penina. Gloria a Dios. A pesar de la burla de Penina. Gloria a Dios. Dios, para este tiempo, hay personas que se están burlando de ti. Te están, gloria a Dios, aleluya, ofendiendo. Pero eso no significa que tú dejes de orar. Bendito sea Dios. Esa irritación no significa que tú dejes de alabar a tu Dios. Bendito Jesús. Dice que Ana iba cada año, gloria al Señor, a ofrecer sacrificio. Y Ana lloraba, pero lloraba en la presencia del Señor. Amén. Ana, gloria al Señor, dice que Alcana amaba a Ana. Que Alcana, gloria a Dios, sentía algo especial. Amén. Gloria a Dios. Y le daba una ofrenda especial a Ana, a pesar de que Penina estaba irritando a Ana. Quizá Ana, gloria a Dios, veía a los niños de Penina. Gloria a Dios, los niños de Penina se burlaban de Ana. Gloria a Dios. Pero Penina no sabía que ella estaba empujando a Ana al propósito del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que Ana lloraba y dejaba de comer. Pero Ana fue al altar. Ana no se desesperó. Ana fue al altar y le entregó, gloria al Señor, su queja al Señor. Ana le dijo, Señor, aleluya. Yo voy a hacer un pacto contigo. Alabanza. Porque tú tienes que darme hijo a mí, porque yo no puedo seguir con esta situación. Gloria. Hay gente que se ha olvidado del altar, amada. Hay gente, gloria al Señor, mujeres, que saben que cargan un propósito en su vientre, gloria al Señor. Que quizá no lo están mirando físicamente, lo tienen dentro. Y tiene que venir una penina para que te irrite, para que te provoque. Aleluya. Para que tú vayas al altar del Señor. Y le diga al Señor, yo voy a hacer un pacto contigo. Aleluya. Ana hizo un pacto con el Señor y le dijo, Señor, si tú me concedieras un hijo. Y oye, algo que me gusta de Ana, que ella especificó su milagro. Amén. Hay gente que, aleluya, tienen que especificar su milagro. Amén. Delante del altar. Identificarlo. Y Ana le dijo, un hijo varón. Amén. Señor, si tú me concedieras un hijo varón. Gloria. ¿Sabes qué pasa? Que los hijos varones eran, gloria a Dios, lo que representaban el linaje. Así es. Si Ana no hubiese pedido el varón, no hubiera un Samuel. Amén. Porque la hembra no podía ocupar la oposición que Samuel, gloria al Señor, tenía que ocupar. Así es. Y dice que ella dijo, dame un hijo varón. Hay gente que no ha recibido su milagro. Hay gente que no ha recibido su bendición. Porque no han sabido identificar lo que quieren delante del Señor. Aleluya. Tienes que ponerle nombre a tu milagro. Tienes que ponerle nombre a tu bendición. Tienes que decirle, quiero algo específico. Porque dice el Señor, dice la palabra, que no recibimos porque pedimos mal. Tenemos que ir al altar del Señor y identificar lo que queremos. Llora el Señor ante el altar. Aleluya. Ana fue al altar. Y dice que cuando Ana estaba en el altar, el sacerdote Elid, gloria a Dios, le dijo, mujer, ¿y por qué está embriagada? ¿Por qué no dijeras tu vino? Lo que pasa es que hay gente que no identifican cuando tú estás en la presencia del Señor. Elid no había identificado que Ana le estaba llorando a, aleluya, aquel que le podía cumplir el milagro. Así es. Elid no identificaba que Ana estaba pidiendo una bendición, que Ana estaba cansada de que Penina la irritaba. Hay mucha gente que dice, estoy cansada de este proceso. Estoy cansada de que esa Penina se burle de mí. Y Penina no puede ser físicamente una mujer. Penina puede ser una enfermedad. Así es. Bendito sea Dios. Aleluya. Penina puede ser un proceso que te encuentres, que tú te estás turbada, que tú estés turbado. Aleluya. Tienes que decirle, mira Penina, mira enfermedad. Sí, sí. Mira proceso. Yo voy a salir. Aleluya. Yo voy a ir al altar. Yo voy a, aleluya, voy a ir al altar porque Él me va a resolver. En el nombre de Jesús. Y algo que me gusta también de Ana, y es que cuando ella salió del altar, dice, ya no voy a llorar más. Hay gente que tiene que decirle, las lágrimas se acabaron. Una decisión. Tomar una decisión valiente. Ana, gloria a Dios, se secó su lágrima. Ana tomó agua y comió y fue a su casa. Bendito sea Dios. Hay gente que tiene que ir a la casa. Hay gente que tiene que decir, ya voy a comer. Ya llegó un refrigerio para mi vida. Ana entendió que ella había pedido el milagro en el altar y que ella tenía que esperar para recibirlo. Aleluya. Y dice que Ana, gloria a Dios, se puso bonita, fue a su casa, amada. Y dice que Ana, aleluya, al cara se le llegó a Ana, gloria al Señor, y pudo concebir aquel milagro que ella había pedido en el altar. Si tú estás esperando tu milagro, ve al altar, aleluya. No se lo diga al vecino, no se lo diga, gloria al Señor, al médico, no se lo diga a tu mamá, díselo al Señor, porque Él es que tiene la capacidad de entregarte tu Samuel, aleluya. Bendito Jesús. Hay cosas que me llaman mucho la atención de las características que Ana poseía. Ana tenía características específicas de ella. Incluso yo me atrevería a parafrasear que, a pesar de que Ana no tenía lo que quería, tenía lo que necesitaba. Así es. Así es. Ana tenía, era una mujer de fe, era una mujer de familia. Ella aún no había concebido a su hijo, pero era una mujer de familia. Así es. Porque cuando la Biblia habla de Ana, habla de una mujer que es conocedora de la palabra. Y también Ana es conocedora de dónde tenía que ir para hacer su petición. O sea, Ana conocía que solamente de los cielos podía venir su milagro. Gloria al Señor. Hay personas que no están identificando, como usted decía, amada, las especificaciones del milagro. Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero especifica, nos da detalles al Señor. Gloria a Dios. Ana pidió un hijo y lo pidió varón. Gloria a Dios. Hay personas que deben ponerle las especificaciones. Gloria a Dios a la petición que están haciendo. Porque cuando tú haces una petición y no la haces con identificación. Así es. Entonces tú tienes que recibir lo que te dé porque usted no pidió como convenía. Gloria a Dios. Y entender también, pastora Rosa, que Penina nunca fue un problema para Ana. Amén. Penina siempre fue el propósito de Dios para empujar a Ana al altar. Sí. Ana iba cada año. Pero muchas veces vamos todos los días a la iglesia y nunca tenemos un encuentro con Dios. Porque no tenemos la disposición. Nunca derramamos nuestro corazón al altar. Ese día Ana fue de una manera distinta y en una posición correcta. Ana derramó su corazón, quebrantó su corazón, de tal manera que llamó la atención del sacerdote. Yo no sé qué Ana estaba haciendo, que tuvo que llamar la atención del sacerdote Lee, que pudo detener la presencia de Lee, aún él y estando en el descuido espiritual en que se encontraba. Entonces le estamos hablando a esas Ana, esas son mujeres que quizás son mujeres de Dios, con principios y preceptos, con fundamentos, pero suben todos los días a la iglesia y nunca se allegan al Espíritu Santo, porque su alma está en aflicción. Como decía la amada, es necesario que tú sepas que el cana ni el sacerdote tiene tu milagro, ni el doctor tiene tu milagro, ni tus parientes tienen tu milagro. El que tiene tu milagro es el Espíritu Santo. Y hasta que tú no logres tener un encuentro con él y dejarte quebrantar por él, no vas a poder recibir aquello que tu alma anhelas. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y a pesar de que Penina irritaba a Ana, algo que me gusta de Ana, que ella no se detuvo. Amén. Hay gente que se detuvo, se detiene por el primer proceso que pasa. Hay gente que se detiene, gloria al Señor, cuando le dan un pronóstico. Así es. Pero Ana, gloria al Señor, no se detuvo. Gloria al Señor. Ana iba cada año a ofrecer el sacrificio a Jehová. No importa cuánto tiempo tú tienes pidiéndole una bendición al Señor. Aleluya. El Señor tiene tu bendición determinada para ti. Amén. Pero tiene que haber una provocación. Alabanza. Tiene que haber un despertar en tu vida. Así es, sí. Tú tienes que entender que tu propósito viene de camino. Hay gente, gloria al Señor, que no sabe identificar, gloria al Señor, cuando algo viene para ellos. Así es. Dice que Penina no detuvo a Ana. Penina, al contrario, la ayudó. Porque a pesar de que Penina la irritaba, Ana iba, gloria al Señor, cada año. Hay gente, gloria a Dios, que tienen que subir al altar. Aleluya. Hay gente que tienen, y mujeres, que están ahí en su casa, quizá esperando que una Penina llegue. Gloria al Señor. Aleluya. O sea, Penina va a provocar que tú vayas al altar. No, ya, aleluya. Penina provocó que Samuel, aleluya, pueda, pueda salir. Así es. Ahora, esa parte que usted tocó ahora, de que Penina logró que Samuel pudiera salir. Yo estaba meditando, y qué pasó con Penina luego que Ana dio a luz. Penina seguía ahí. Y Penina seguía haciendo en la vida imposible a Ana. Ahora, ¿por qué Ana ya no le prestaba atención a Penina? ¡Uy! Muchas veces, el problema no está en Penina, el problema está en nosotros. Ay, Dios mío, repita eso, pastora. Cuando tú estás en la intimidad, el problema no lo tenía Penina, lo tenía Ana. Así es. Porque cuando tú llegas a ciertos niveles de intimidad, tú no tienes tiempo para oír la crítica. Escucha esta palabra. Tú no tienes tiempo para oír el engaño. Tú no tienes tiempo para escuchar lo que dicen o piensan de ti. Gloria a Dios. Porque tus sentidos espirituales están cautivados por su presencia. Aleluya. O sea, que cuando nos encontramos en ese tiempo de chisme, de crítica, de división, de contienda, de desacuerdo, de que no me miró, de que no me saludó, de que el pastor no me da parte, son personas que todavía están diformes en el mundo de los espíritus, que no han logrado un nivel de identidad clara. Gloria a Dios. O sea, que aunque Ana era una mujer espiritual, como decía la pastora Rosa, había niveles jerárgicos que Ana no había logrado alcanzar, por lo cual en su sentido todavía estaban desnudos ante cualquier cosa que aconteciera. Porque si supiera que al que el cana amaba era Ana, o sea, que Ana tenía toda la que ganar. Pero tú puedes tener todas las cosas en tu mano y entender que no tienes nada, porque lo que te hace valorar lo que tú tienes es la identidad, es tu saber quién te lo dio y qué puedes hacer con él. Así es. Ana siempre tuvo a Dios a su favor. Ana siempre tuvo el hombre que todas querían tener a su favor. Ana siempre tuvo finanzas a su favor, porque a ella le daban la mejor parte. ¿Qué te queremos decir con esto? Amén. No te queremos hablar desde la perspectiva de que tú entiendas de que alguien te critique, de que alguien te condena. No. Queremos decirte que si tú estás pendiente a eso, que si algo te está golpeando, es porque tú estás susceptible a esas cosas y no ha logrado ser sellada tu identidad con el Espíritu Santo. Pero más allá de esto, pastora, algo que le queremos decir a esas mujeres que están clamando, a esos hombres que tienen una petición a los cielos, es lo siguiente. A veces estamos enfocados en aquello que queremos y no disfrutamos lo que tenemos. Y entonces, esto así mismo, hay hombres, hay mujeres que están enfocados en aquello que quieren, pero no prestan atención a aquello que tienen. Entonces, dejan de disfrutar, porque el versículo 5 dice, pero a Ana le daban una parte escogida. Así es. Es decir, a Ana no le daban cualquier cosa. A ti no te están dando cualquier cosa. Lo que tú tienes no es cualquier cosa. Te estamos diciendo que no es que tú no tengas tu petición y no es que tú no le prestes atención. Te estamos diciendo que te sientes y analices qué es lo que tú tienes que va a provocar lo que tú quieres. No sé si me están entendiendo ahora mismo. Claro que sí. Hay cosas que tú la tienes ahí. Así es. Ana tenía el favor de Dios y la gracia de Dios con ella. Y tenía también el favor del cana. Entonces, con estos dos favores, Ana podía lograr su milagro, pero Ana estaba enfocada en el milagro, no en cómo lo iba a conseguir. Así es. Hay personas que están enfocadas en lo que quieren, en lo que quieren, en lo que quieren. Así es. Pero no se sientan a prestarle sus sentidos espirituales para ver cómo conseguir aquello que quieren. Ale. Amada. Así es. Y algo también que me gusta de Ana es que ella hizo un pacto. Amén. Pero ese pacto ella lo cumplió. Amén. Ella dijo, dame un hijo varón y te lo voy a entregar para el altar. Gloria a Dios. Dice que Ana duró, creo que un año o dos años, porque dice que ella a temprana edad entregó a Samuel. Hay gente que se olvidan del pacto cuando ya lo consiguen. Ana amada no se olvidó. Ella cumplió sus pactos. Tremendo, sí. Hay gente, gloria al Señor, que cuando reciben la bendición se olvidan de quién le dio la bendición. Así es, Dios mío. Hay gente, gloria a Dios, que reciben su milagro y se olvidan de glorificar a aquel que le dio el milagro. Dice que Ana llevó a Samuel y lo llevó al altar. Gloria al Señor. Muchas personas, gloria al Señor, reciben y se enaltecen. Amén. Algo que me gusta de Ana, que Ana siempre fue humilde. Amén, sí. Una cualidad. Ana, gloria a Dios, no le dijo a Penina, mira, ahora estoy embarazada, ahora tengo a Samuel. Ana se quedó por un tiempo cuidando, dedicándole el tiempo a Samer, enseñándole, dándole sí amor, que quizás ya por mucho tiempo ella no le podía dar porque Samuel iba a ser entregado para la casa del Señor. Amén. Y algo impactante mucho que me gusta de Ana es que ella siempre se puso humilde. ella recibió su bendición, ella no fue, gloria a Dios, ella no se enalteció de eso. Ella dice en el capítulo 2, para mí, yo no me voy a enaltecer, yo me voy a humillar porque yo sé quién me dio mi bendición. Amén. Ay, santo, aleluya. Hay gente que están enaltecidas por lo que pueden conseguir. Ay, sí, sí, sí. Y hay gente que se olvida, gloria al Señor, de aquellos guerreros que le están ayudando a pelear su bendición. Ay, santo, aleluya. Y ya cuando tienen la bendición en la mano, ya no saludan al hermano. Ya, gloria a Dios, ya ni siquiera muchas veces van a la iglesia al altar. ¿Por qué? Porque ya recibieron, gloria a Dios, ya recibieron los que consiguieron. Así es. Déjame decirte, amada, que si tú has recibido tu bendición, hombre de Dios, mujer de Dios, aleluya. Acuérdate quién te dio la bendición. Humíllate para que, aleluya, se han saltado en ese momento. Repite esa palabra, madame mía, repite esa palabra. Humíllate, gloria al Señor, humíllate y aleluya. Y alabanza mi alma ahora, Dios, humíllate y dile, el Señor lo conseguí porque fui al altar. No lo conseguí con mi fuerza porque no es con tu fuerza. Así es. Acuérdate que con la fuerza del Señor. Gloria a Dios. Si tú recibiste fue porque fuiste al altar. No te olvides. Ana no se olvidó. Ana dijo, Samuel va para el altar. Samuel es de la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Y por cuanto Ana entregó a Samuel, recibió más milagros. Amén. Porque hay gente que se quedan con una bendición porque se olvidan de dónde fue que consiguió la bendición. Ana dice que ella, la Quereteri, tiene siete ahora. Ay, qué lindo. Nos olvidamos a veces porque conseguimos una. Ay, ya estoy, ya conseguí lo que quería. Ya ni siquiera voy a orar. Ya ni siquiera voy a ayunar porque ya conseguí el carro. Amén, así es. Ya conseguí la casa. Ya conseguí el ministerio que está yendo a las naciones. Te está olvidando de quién te dio el ministerio. Gloria al Señor. ¿Quién pone quita gracia? Hay muchos ministerios. Y discúlpame que entré en este tema. Hay muchos ministerios que lo vemos muy encendido al principio. Y creemos que es con nuestra fuerza. Aleluya. Hay mucha unción. Mucho poder de Dios. Gloria a Dios. Y cuando creemos que estamos en la gloria, aleluya, nos enaltecemos. Así es. Y nos olvidamos de quién fue que nos dio el ministerio. Déjame decirte. Tienes que volver al altar si te caíste. Amén. Tienes que volver al altar si te enalteciste. Amén. Tienes que volver al altar y reconocer que Dios fue quien te entregó tu bendición. Amén. Ahora dijo, Gloria a Dios, entregué a Samuel. Pero yo sé que vienen más. Así que si conseguiste una, sabes que vas a conseguir la otra. Pero dónde? Ay, sí, sí. En el altar, no te olvides del altar. Vuelve al altar. Hay gente, Gloria al Señor, que están siendo procesadas, que están haciendo atribuladas. Pero déjame decirte. Aleluya. En Jehová estás contigo como poderoso gigante. Vuelve y entregale tu petición a Jehová. Aleluya. Provoca el Samuel que hay dentro de ti. Así es. Dios mío, esto está fuerte. Así es. Esto está poderoso. Peninas que provocan Samuel. Identifica quién es tu Penina. Y también identifica cuál es el objetivo de esos ataques que tú estás recibiendo. Esta mañana venimos a traerte esta palabra. Penina no está ahí porque quiere estar. Penina está ahí para provocar algo en ti. Ahora, dice Ernest, si lo que está provocando Penina en ti, si no es tristeza, si no es angustia, si no es aflicción. Porque a Ana en principio, Penina le provocaba aflicción, tristeza y angustia. Pero cuando Ana se plantó en el altar y dijo, espérate, porque yo sé dónde tengo que ir. Y yo sé a quién tengo que clamarle. Yo sé cuál es la posición que yo tengo que tomar para recibir esto que anhelo. Penina logró identificar, Dios mío, Espíritu Santo, eso que ella tenía que hacer para lograr su bendición, su Samuel. Hoy venimos a traerte esta palabra. Vuelve al altar, guerrera. Vuelve al altar, guerrero. Gloria. Vuelve al altar, misionero. Hay una labor que está asignada para ti. Hay una petición a los cielos que está esperando que tú te humilles. Que tú reconozcas quién es quien tiene la llave para darte. Y que tú sepas honrar cuando recibas. Cuando estén haciendo la petición, vuelve al altar. Pero cuando recibas, vuelve al altar a dar gracia. Amén. Gloria al Señor. Vuelve a dar gracia. Pastora amada. Tremendo. Entiendo que Dios lo ha hecho. Recibe esta palabra, abrázala, compártela. Sabemos que Dios ha ministrado tu vida. Amén. Y va a ministrar una de los tuyos. Gloria a Dios. Yo entiendo que Dios habló, ¿verdad? Que sí. Así es, amada mía. Así es. En el nombre de Jesús. Ahora vamos a pedirle a nuestra ministra que por favor eleva una oración por esas anas que están clamando, pero que no están en la posición correcta para que sea el Señor revelando su propósito en ella. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y ya para terminar y antes de la oración, quiero dejarte este versículo. Amén. Dice, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 5. Los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da luz siete veces más. Gloria. La que tenía muchos hijos, languiduces. Gloria a Dios. Déjame decirte que tu milagro está ahí. Amén. Solamente tiene que volver al altar a provocar que ese Samuel salga dentro de ti. Un Samuel que va a dirigir. Un Samuel, gloria al Señor, que va a dar palabra de vida. Aleluya. Un Samuel que está determinado para aquellos languiduces. Santo, santo. Que le falta la palabra. Santo. Que le falta el aliento de vida. Gloria a Dios. Pero tú, Ana, lo tienes en tu boca. Tú, Ana, lo tienes en tu vientre. Y tienes que empujar, aleluya, ese milagro, esa palabra que está determinada para ir a las naciones. Gloria a Dios. Que está determinada para levantar a tu hermano. Que está determinada para levantar tu familia. Ana, tienes que coger tu posición en esta mañana y reclamar lo que es tuyo. Dios te bendiga, guerrera del Señor. Gloria a Dios. Dios te guarde en esta mañana. Vamos a orar por ti para que el Señor te levante, para que tú vuelvas al altar. En este tiempo necesitamos ir más al altar. En este tiempo necesitamos más de oración porque estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Ay, santo. Aleluya. Pero el ángel de Jehová campa alrededor de ti, Señor. Amén. El ángel de Jehová va a defender lo que es tuyo. En esta mañana venimos a hablarte a ti, guerrera del Señor. En esta mañana te decimos que te levante. Aleluya. Te decimos, gloria al Señor, que tu milagro está ahí. Dios te gloria, Dios te poder. Alabanza a Dios. En este día, Señor, reclamamos, Padre, por aquellas anas que están ahí atribuladas. En el nombre de Jesús. Que están, aleluya, afanadas. Que están quizás destruidas. Aleluya. En esta mañana te digo. Gloria al Señor. Que te levante. Gracias. Que reclame lo que es tuyo. Que vaya al altar, Señor. Despierta aquellas anas, Señor, en esta mañana. Aquellos guerreros, Padre. En el nombre de Dios. Dale una palabra de aliento. Una palabra de vida. En ese, aleluya. Que puedan entender, Padre, que solamente en ti hay solución. En el nombre de Dios. Que solamente en ti está el poder. Que solamente en ti, Padre, está lo que ellos están esperando, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Gracias, Señor, por aquellas mujeres que están escuchando esta palabra. Y ellos sé que van, aleluya, que serán levantadas en esta hora. En esta hora. En esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Te queremos dejar esta palabra. Porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y Él afirmó sobre ella el mundo. Recuerda que tú dependes de Jehová. Y sabes dónde ir a aclamar por tu milagro. Gloria a Dios. Agradecemos al Señor por esta oportunidad. Por este momento. Por esta palabra que Dios trajo. A través de nuestra hermana, nuestra ministra. Y te pedimos que compartas esta impartición de hoy. Te pedimos que te conectes a la excelencia cristiana. Ahora te pedimos que te suscribas al segmento Posicionadas. Gloria a Dios. Porque Dios continuará haciendo una obra hermosa en ti y en mí. Para la gloria de Dios. Amada pastora. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde la paz. Amén. Paz de Dios. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios. De intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación. Ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Gracias. 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 Gracias.